Pero sí, compartir que esto es un espacio para ustedes, que lo creamos para todos los que están acá presentes. Y tenemos como tres no-rules que para nosotros son geniales y que siempre aplicamos. La primera es mantener la mente abierta. Entonces quiero que todo lo que escuchen en esta charla puedan transformarlo de un ya lo sé a un qué puedo aprender de esto. Qué interesante me quiero llevar, qué me hace sentido a mí. El segundo, les pido que por favor, si me ayudan, pueden compartir todas sus ideas, momentos bajadas, que son esos momentos como de, qué entretenido es esto, me gusta este concepto, en el chat. Y por último, obviamente que puedan dejar sus preguntas, sus dudas, y al final vamos a tener un espacio para resolverlas. Así que si me pueden hacer así lo que tienen la camarita encendida para ver si están de acuerdo con estas no-rules. Perfecto, Jorge, muy bien. Vamos a iniciar ya, porque yo ya sé que ustedes me ven en este ánimo un poco acelerado, porque hoy día fue una jornada bien intensa, partí bien temprano con reuniones, workshops, y hoy día llegué rápidamente a esta sesión, así en frío, pero quiero saber cómo llegan ustedes, todas las presentes, y los hombres acá también en esta charla. Bueno, tenemos esto que se llama Calentando Motores, que es una matriz de cuatro monitos de break, que es para saber cómo llegan a esta sesión. Entonces les voy a pedir que elijan una de las opciones. Yo les voy a contar de qué se trata. La primera es que hoy día ustedes necesitan una tasa de motivación en esta jornada. La número B es una malteada creatividad que tiene que ver con que tienen ganas de algo nuevo, de interesante. El C es un shot de energía, o sea, como tomarse un shot, no de alcohol, pero sí de energía en este caso. Y por último, un vaso de optimismo que la ve. Así que les voy a pedir que por favor seleccionen una y me la manden por el chat para ver cómo están hoy día. Y ahí les voy a pedir a la Lorna que me ayude a ver qué pasa en el chat. Cuando ustedes quieran. A, B, D, D, C, C, B, B, D, C, A, C. ¿Hay una tendencia? Yo creo que B está como bien repetido, ¿vale? Ya, perfecto. Entonces vamos a enfocarnos en eso, en el fondo, en entregarle esa creatividad que muchas veces es difícil. Y que en el fondo, la creatividad a veces está subestimada, a veces con la Dani siempre hablamos de esto, de que hay que ser creativo, innovar. Y yo quiero compartirles que a veces es más fácil de lo que pensamos. Así que también vamos a darle ese foco a lo que se viene. Perfecto. Ahora que ya estamos listos, ya sabemos cómo están, saben un poquito cómo estoy yo, que estoy con hartas cosas en la mente, pero muy entusiasmada por estar acá. Quiero dejarles esta frase y le voy a pedir a Leila Fox, que estás al presente, si puedes atreverte a abrir tu micrófono y leer la frase que está en pantalla. Gracias. Leila, ahí sí puedes, estás con el mute. ¿No? Ah, está quizá... Ya no sé. Ahí sí. ¿Escuchan? Sí, sí, sí. Bien. ¿Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente? Peter Drucker. Me encanta, muchas gracias. Bueno, creo que esta es una frase que a mí me llega demasiado, personalmente, por eso quise traerla hoy día a esta sesión, porque creo que esto es muy, muy cierto. Hoy día me toca trabajar con diferentes fundadores de empresas y una de las cosas que siempre hablamos cuando yo les pregunto, oye, ¿cómo decidiste partir esto? o ¿por qué has tenido éxito? Y me han dicho el tema de la valentía, de ser valientes, de atreverse a cambiar las cosas que estamos haciendo, el planeta, de transformar en el fondo alguna idea que se me ocurrió, llevarla a cabo de una manera inteligente. Y creo que la valentía no se habla mucho. No nos enseña mucho ser valientes ni en el colegio, a veces poquito en la universidad, pero siempre nos enseñan a estar como en una actitud de responder o de competir o en el miedo. Y creo que la valentía hoy día es algo que yo siento que se necesita demasiado. Y de esta palabra nace lo que viene ahora, que es Breakup. Breakup nace como una empresa dedicada hoy día a resolver los problemas del mundo del trabajo. Nosotros nos enfocamos principalmente, estoy evolucionando obviamente a Isla Dani, si quieren me corregir por el chat, que es la cofundadora, pero es una empresa que hoy día hemos, no hemos dado cuenta que en el mundo existen diferentes cosas que podemos cambiar, y una de las cosas que a mí me interesa es el trabajo. Cuando uno va creciendo a lo largo de su carrera profesional, se da cuenta que las personas lo pasan muy mal en su trabajo muchas veces. Y cuando uno le pregunta, oye, ¿cuál es tu día favorito de la semana? Dicen, el viernes. El viernes porque ya no tengo pega, fin de semana sacaba la jornada laboral. Y yo quería transformar que los lunes fueran un día de entretención, un día de energía, un día de que el trabajo me hace sentido. Así que ahí empiezan a ser Break, y también valiente porque nace el 7 de julio del 2020, que para todos ustedes, pandemia, atreverse a renunciar y formar un emprendimiento, bueno, muchos me dijeron que estaba loca, así que también se unió todo esto en este concepto de valentía que hoy día intentamos transmitirles a las personas con las cuales trabajamos, que principalmente son empresas que se orientan al mundo de la tecnología, el mundo de banca, de diferentes formas, pero este es el concepto que yo quiero iniciar y partir de esta charla. ¿Y cuáles son los desafíos del trabajo? ¿O qué resuelve Brave? Estamos intentando resolver seis como grandes desafíos. El primero es adaptarse a los avances tecnológicos, y tiene que ver con que las personas hoy día, en el mundo laboral, están con muchas tensiones de cómo pasar un trabajo remoto, cómo me logro adaptar, cómo incluso vuelvo a conectar nuevamente con mi equipo presencialmente, y qué herramientas tengo que utilizar para trabajar de manera efectiva en este contexto incierto que vivimos. Ese es el primero. El segundo es trabajar con equipos diversos, y es proponer desde Brave que existe una forma inteligente, entretenida, de trabajar con diversos equipos y de darles un empuje para que creen nuevas cosas, para que se atrevan a innovar y lograr mejores resultados. El tres es crear culturas poderosas, y esto me encanta, porque muchas veces, a lo largo de la carrera profesional, se nos habla de la importancia de la cultura. Yo sé que probablemente acá hay muchos psicólogos, la mayoría, y la cultura es un tema fundamental que dirige la forma en que las personas se sienten e interactúan en el lugar de trabajo. Entonces apuntar a crear culturas poderosas tiene que ver con reconocer aquellas cosas que cada organización por sí misma puede impulsar para crear un ambiente seguro. El cuarto es buscar nuevas y mejores formas de trabajar. Y aquí me voy a tener unos segunditos, porque esto es algo que me fascina, que tiene que ver con, a pesar de todas las cosas que hemos aprendido, crear herramientas nuevas, abrir la creatividad como una hoja en blanco y empezar a crear herramientas, empezar a crear tableros y formas para que las personas trabajen mejor. O sea, el cómo lo hago. Y eso nos gusta mucho. Y el cuatro y el cinco, o sea, el cinco y el seis, disculpen, tiene que ver con generar organizaciones humanas. Y esto tiene que ver con reinventar el trabajo, pasar de una lógica de máquina a una lógica de que, oye, trabajamos con personas, aquí estamos conectados, personas que quieren interactuar, quieren conocerse y quieren desarrollarse. Y por último, no conformarse con lo que funcionó en el pasado. Y aquí, si hay alguno que tiene un poco más de edad, yo tengo 26 años, es rescatar aquellas cosas que funcionaron, pero atrevernos a plantear una nueva manera de trabajar y de hacer las cosas. Así que estos son como los grandes seis desafíos que nos queremos enfocar y en los cuales hemos ido trabajando en estos últimos casi dos años. ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque hay tres grandes números, como salen en pantalla, que son alarmantes. El primero, se lo voy a pedir a Fernando Santos, si puedes encender tu micrófono y leer el primer dato, por favor. ¿Fernando? ¿Puedes? ¿No puedes? ¿Ahí? Ah, ¿no se puede? No puedes, sí. Ah, no importa, voy yo. El primero es que el 53% de las organizaciones deberán cambiar sus habilidades en los próximos tres años. O sea, ya estamos en este año, pero me refiero a que va a haber un cambio brutal en lo que se necesita de nosotros como seres humanos. El segundo es que 75 millones de puestos serán desplazados por la tecnología, ya lo están haciendo, esto es un dato que hace mucho sentido, porque probablemente lo que nosotros estamos aprendiendo, incluso la universidad, de alguna forma en el futuro puede quedar obsoleto, no quiero ahí meterle miedo a la lorna, pero sí a cualquier a la que están presentes, pero es muy importante. Y por último, que 133 millones de puestos nuevos se crearán. Y yo creo que acá hay una oportunidad grande para poder plantearnos qué es lo que estamos haciendo ahora, como jóvenes, y hacia dónde queremos dirigir nuestro futuro. Y bueno, aquí estoy yo, versión bonita, cuando tenía un poco el pelo más largo, y quiero hablarles de la persona que está atrás, el emprendimiento, la organización. Y lo que voy a hacer a través de algunas imágenes, esto es bien raro para mí, porque en realidad me cuesta mucho hablar de mis cosas personales, es como algo que evito en el mundo laboral, pero quiero hacerlo porque siento que es para que ustedes conecten con que soy una persona común y corriente, no tengo nada distinto probablemente a muchos de ustedes, y para que ustedes también empiecen a reconocer qué los hace únicos. Aquí voy a recoger algunas de las fotos, una que me gusta mucho, es la que está en la esquina inferior izquierda, que es una foto que tomamos en el MPO con algunas de mis amigas, y está en la Lorna incluso, y tiene que ver con la universidad. La universidad ha sido un impulso muy grande en mi carrera, porque me ha permitido conectar con personas, con valores, y con formas de vida, de futuro y de lo que queremos lograr, similares. Y también aquí, si se fijan, la Lorna está en medio de nosotras, es una más en este equipo, y creo que los profesores de la UFU tienen como eso, de ser cercanos y de conectar, y para mí eso ha sido muy importante, porque hasta el día de hoy, me tomo un cafecito con algunos profesores para hablar de ciertas cosas, no por ser padera, sino que porque realmente me interesa ver también cómo es la visión de adentro, desde las nuevas generaciones. Por otro lado, está también mi perrito Vito, que es mi hijo, hoy día actualmente es mi perro, mi perro hijo. También está Francisco, que también lo conoce en la universidad, mi porolo actual, y también algunas cosas que me encantan, mi mamá, que siempre ha sido emprendedora, me impulsa muchísimo a aprender, así que la quise poner. Y obviamente la Dari está dando vuelta por ahí, que es la conjuntadora de Brave, que creo que es el impulso bien grande de todo lo que hemos construido. Y también, una foto que quiero que le pongan atención, es la que sale en distintos materiales, la bolsita de Brave. Porque eso es como lo más concreto para mostrarles que una idea se puede transformar en algo tangible. Que ustedes podrán decir, ya, una bolsa y unos cuantos post-its, pero detrás de eso hay un esfuerzo gigante. ¿Ya? Y ahí, bueno, haciendo las cosas que más me gusta, como trabajar con personas. ¿Cómo decidí esta aventura? ¿Por qué decidí hacer esto? Y ahora les voy a pedir que corran o que tomen una hoja blanca que tengan por ahí cerca. ¿Ya? Les voy a dar unos segunditos y después les voy a explicar por qué. Así que, si me pueden mostrar quién ya haya alcanzado a tener una hojita cerca. Quiero ver que si lo lograron. Perfecto, María Jesús, Mane, Francisco. Genial. Ya. Bueno, mientras tanto, los otros pueden también correr a buscar su hojita. Y aquí quiero contarles mi experiencia emprendiendo. Y no les vengo a dar una charla de cómo lo tienen que hacer, porque yo creo que todos los caminos son distintos y probablemente todas las experiencias también. Así que quiero partir con esta manito. que la mano para mí es muy importante porque demuestra hacerse cargo y tomar por ti misma o ti mismo las herramientas que uno ha obtenido a lo largo de su carrera y su experiencia para construir algo más grande que uno mismo. Por eso la mano me gusta mucho, porque a veces nos quedamos con la mente y en esa lógica y reiterando infinitamente, pero la mano es algo que nos permite accionar. Así que creo que es importante. Y por lo tanto, les voy a compartir cinco deditos de la mano que a mí me han ayudado a focalizar lo que he construido hoy y también espero que les sirva a ustedes en un futuro. El primero que me encanta y aquí sale mi lado rebelde tiene que ver con cuestionar los paradigmas. ¿Ya? Y me voy a detener en esto con la siguiente imagen que va a salir que hay frases que salen en pantalla. Primero, ¿qué estudiaste? Vale, ¿qué estudiaste? Lo que siempre escucho. Digo, psicología. Y después digo, emprendimiento, ¿cómo? ¿Cómo? Si estudiaste psicología, nada que ver. Como, ¿por qué estáis emprendiendo? Distinto. Y yo, ahí, eso es algo que me he propuesto conscientemente desde que salí a la universidad de, oye, atrévanse a cuestionar los paradigmas. Que da lo mismo lo que uno hizo en la universidad, lo que uno se formó con el título, el cartoncito que uno se lleva de la universidad, sino que uno puede lograr todo lo que se proponga si tiene como un foco hacia dónde ir. Entonces, este primer paradigma que tenemos todos los seres humanos es que si tú eres psicólogo, tienes que hacer ciertas cosas. Si tú sales como comercial, tienes que ir al trabajo en tal banco. No. Aquí es el primer como tip. Empecemos a cuestionar los paradigmas de nuestra vida y hacia dónde nos dirigimos. ¿Ya? Así que ese es el primero que me preguntan muchísimo. El segundo es el número dos, que es elige tu lucha. ¿Ya? Elige tu lucha. ¿Qué es lo que quieres? ¿Con qué quieres luchar? ¿Con qué quieres empezar a poner tus esfuerzos? Y en este caso yo elegí esta lucha. Para mí el trabajo era esto. Era muy parecido a lo que sale en la imagen. Como un remolino caótico que la gente está metida adentro y que pasan muchas cosas alrededor pero a veces muchas personas no encuentran como la salida para sentirse plenos en el trabajo y disfrutar. Entonces, obviamente en el mundo existen millones de desafíos, millones de cosas que están pasando, millones de problemas que resolver, pero la invitación es a descubrir qué lucha te representa a ti. ¿Qué lucha tú quieres atacar? ¿Hacia dónde quieres dirigir tus esfuerzos? Esa es la primera y creo que me gusta muchísimo porque a veces decimos tengo demasiados intereses o muchas cosas por las cuales comenzar, pero es bueno desde que uno parte ciertas cosas, identificar qué es lo que tú quieres atreverte a hablar, por qué quieres ser escuchado o escuchada y hacia dónde quieres que se dirija tu esfuerzo. Entonces, eso es muy relevante. Este me encanta mucho porque es Enamórate del proceso. Yo, uno de los aprendizajes que hemos tenido en la práctica, yo era una persona que en realidad le gusta mucho resultados y quien me conoce lo que está acá sabe que desde la universidad yo era como toma la iniciativa o los resultados o que la dan y muy bien sabe como tenemos que lograr esto, esta es la meta, pero en el proceso de emprender me he dado cuenta que lo más importante es el proceso. Más allá de resultados. El proceso si se hace bien y si me enamoro del proceso los resultados van a llegar por consecuencia y eso es algo que lo he aprendido experimentando y ha sido súper gratificante hacerlo. Entonces, acá quise poner como esta imagen que es hay un mar de posibilidades o existe un mar de cosas que podemos hacer, un mar de cosas que en el fondo quiero llegar como esta que me siento a veces, yo también me pasaba en la universidad que uno se siente un poco perdido en este mar como esta botella que tiene como un mapa más o menos doblado dentro y que quiere como llegar a diferentes destinos. Entonces, yo les digo, mire, fluyan, fluyan con el proceso, pero descubrir que tengo que tener determinación en cada cosa que haga y esto va en todos los niveles, determinación en el momento que me propongo trabajar en algo, determinación en el momento que soy parte de un equipo de trabajo, determinación en el momento que voy a una clase y tengo que escuchar al profesor, eso es importante, como saber que puede ser que el proceso sea tedioso o incómodo, pero orientarse a eso durante todo recorrido, les prometo que van a llegar a un destino que puede ser diferente al que tenían en mente, pero va a ser gratificante y satisfactorio. Bueno, este es un dedito que me gusta mucho que es el Yo Voy y acá algunos que me conocen saben que yo aplico esto en mi vida, es como la película Sí, Señor, del que le decía que todo que sí. Bueno, en mi caso es el Yo Voy y es también lo que hemos intentado hacer en el equipo de Brave, de tomar la valentía y también proponer a los clientes y a las personas con las cuales trabajamos, ustedes tienen que ir, tienen que ir a accionar a pesar de todo. Y aquí viene esta frase de toma los desafíos, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te atreves a levantar la voz, a hacer algo por ti misma o ti mismo, a trabajar por eso como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Salir de tu zona de confort, si por ejemplo eres una persona que eres tímida, pero siempre has tenido el bichito de quizás crear algo, bueno, inténtalo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso es importante. Y acá, la número cinco que se las quiero dejar es, reconoce tu tensión, ¿ya? Y esto es algo que va a apuntar mucho a autorreflexionar, de estar en un constante sensación de presencia en lo que estoy haciendo. Y esta imagen me gusta mucho porque para nosotros la tensión es como una brecha obviamente entre donde estamos hoy y donde me gustaría estar, ¿ya? Y muchas veces las tensiones son incómodas o preferimos como dejarlas bajo de la mesa o no atrevernos a enfrentarlas, pero la invitación es que las tensiones permiten generar innovación, permiten como cuando uno agarra la tensión y se propone solucionarla, generalmente hay un crecimiento de uno personalmente y también del entorno. Entonces, ¿dónde me visualizo? Eso es lo que yo quiero que se quiera en esta parte, como ¿dónde me veo estando? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Hacia dónde quiero proyectar mi carrera o lo que estoy haciendo? Sea pequeñito o muy gigante, eso da lo mismo. Lo importante es que ustedes sepan cuáles son mis debilidades, en qué no soy tan buena y también de quién necesito ayuda. Cuando yo partí por él sabía que tenía muchas falencias pero sabía que me podía relacionar con personas que tenían otras potencialidades y otros brillos que me iban a ayudar a mí a que este propósito de Brain saliera adelante. Y ahora, alerta de tomar nota, les pido que tomen su hoja, por favor, ahí Jorge, Lorna, que estén viéndolos por ahí, no se me pierda, Francisco, Mane. Bueno, tomen su hojita y los quiero invitar a que es su turno de romperla, su turno de intentar hacer esto de alguna forma y les voy a pedir que tomen su manito y la pongan sobre el papel e intenten dibujar su mano en la hoja. ¿Ya? Yo sé que esto es un poco raro pero después todo va a tomar sentido, se los prometo. Así que les pido que, por favor, no tiene que ser perfecta, da igual, mientras no seas una mano de un marciano, todo bien, todo bien. Listo, ahí Jorge dice que la tiene lista, si me hacen así porque yo, algunos lo estoy viendo. Ya, súper, gracias a todos los que pudieron dibujar su manito y les quiero dejar esta herramienta a ustedes, ¿Ya? Quiero que en cada uno de los dedos escriban la frase, la palabra paradigma, desafío, proceso, motivación y tensiones. ¿Ya? Y les quiero que, que quiero intentar en el fondo que esta manito, no sé si hoy día, pero tal vez durante la semana, durante los próximos días, reflexiona respecto a la pregunta. Si quieren, les pueden tomar un pantallazo o sacar una foto a la pantalla para que se la lleven y lo puedan hacer en momentos de que ya pasó todo el TikTok, ya actualicé Instagram, como en ese momento, intentar ver mi manito y ver cómo va este espacio. Ahí veo que la mano le está tomando una fotito. Genial. Entonces, el paradigma, ¿cuáles son mis paradigmas? ¿Cuáles son las cosas que mis creencias limitantes, aquello que me impide avanzar? Súper importante, listarlas, tenerlas claras. La segunda, ¿cuál es mi lucha? Intenten buscar algo que les encante, que les motive, que cuando ustedes hablan de ese tema no pueden parar de hablar, o sea, hay que callarlo y decir, por favor, detente. Esa puede ser quizás un índice de una lucha. El tercero es el proceso, y aquí les quiero preguntar qué les inspira a ustedes. ¿Qué me inspira de la vida? ¿Qué me inspira de mí mismo? ¿Qué me inspira de mi entorno? El cuarto, la motivación, es qué oportunidades puedo tomar. Y aquí, obviamente, pónganse a pensar, si están en la universidad, como, ¿qué clase diferente quiero tomar? ¿Qué taller me atrevo a probar? ¿Qué cosas nuevas puedo hacer? Y salgan de su una conforme, no es necesario que hagan cosas que se relacionen totalmente a lo que están haciendo hoy día, sino que, por ejemplo, si me gusta la aplicación en la robótica, bueno, tómate un curso de eso, intenta darle una vuelta a esos temas. Y por último, las tensiones, que es, ¿qué tensión me impide avanzar? ¿Ya? Así que, estas cinco cosas creo que son fundamentales para todo lo que quieran construir y hacer, y probablemente se van a dar cuenta que algunas van a ser súper claras para ustedes, y otras va a ser mucho más difícil quizás dar una vuelta. En esos casos, como la recomendación, es que abran esta manito al entorno y vayan a preguntarles a las personas que los conocen y les tienen mucho cariño para que también los ayuden a ver quizás cuáles son las tensiones que yo no reconozco en mí. ¿Se entiende? Si me pueden hacer así, que ya quedó claro. Genial. Entonces, sé que las quería dejar esa herramienta. Y aquí me voy a poner un poco sentimental, pero les quiero compartir esta foto que tomamos cuando partió Preg. ¿Ya? Esta foto yo se la guardé y estábamos en mi pieza con la Dani y le dije, Dani, le voy a tomar esta foto para que cuando nos vaya bien la veamos y veamos todo el esfuerzo que hubo detrás. Y a mí me cuesta mucho reconocer a veces porque estoy sobre el trabajo constante y no paramos y no nos detenemos, pero cuando veo esta foto, si se fijan, hay como unas letras horribles escritas, bueno, esa es la mía y la que está más ordenada es la de la Dani y también los monitos también de la Dani, que es una persona muy creativa que conocí en este camino y eso quería mostrarles. Que en el fondo una vez se busca como sobresalir o brillar por sí mismo, pero cuando uno se conecta con las personas correctas y cuando busca hacer algo mayor y regalar lo que uno sabe, se crean cosas fantásticas. Y estos monitos que una vez fueron como un dibujo así como muy a la rápida que hicimos con la Dani muertas de sueño muy tarde, hoy día yo lo tengo acá, me dirán fan de Brave, pero hoy día eso fue una bolsa que hoy día se construyó en un cuadro que yo hice para tenerlo siempre presente. Así que les quiero decir esto, que en una hoja en blanco ustedes pueden tirar sus ideas y buscar formas con la persistencia y en la determinación de llevarlas a cabo. Eso quiero dejarles. Esta hoja por sí misma yo la voto, la tiro y se olvida lo que estamos porque estamos hoy día acá. Así que eso es lo que les quiero pedir, como busquen esta hoja, busquen sus formas de interpretarlo y luchen por eso todo el día y todos los días. Y acá les voy a contar un poco, oye, la vale, he hablado tanto de Brave como si fuera tan bacán. Bueno, yo les quiero decir pequeños datos que me tienen muy orgullosa y al equipo también, al squad de Brave también. El primero es que ya estamos a punto de cumplir dos años, bueno, casi, es un equipo que está en beta constante de crecimiento. La Drona ya adelantó que yo también trabajo con algunas personas de la MPO, algunas han entrado, están a veces, se van, la Dani trabaja full conmigo e incluso ahora estamos trabajando con una Brave de Uruguay, así que ha sido súper entretenido este crecimiento del equipo en beta constante porque como dije, estamos aprendiendo. Las cosas que hablamos probablemente son muy nuevas, entonces muchas cosas que aprender, que reconocer, que buscar por ahí, así que eso es muy importante. Hemos trabajado con 20 organizaciones disruptivas y geniales, que me encanta decirlas así porque son empresas con las cuales yo siempre soñé trabajar y hoy día son partners estratégicos de nosotros. Tal vez hay algunos de nuestros clientes por acá damos vuelta, pero ellos saben muy bien que más que un cliente se han transformado en grandes amigos incluso, con los cuales hemos experimentado y hemos probado cosas nuevas, así que ese dato me gusta mucho. Y hemos trabajado con más de 450 personas, ya sea en entrenamiento, ya sea con líderes geniales también. Y aquí me gusta mucho este punto, que siempre intentamos lograr en Brave, con valientes de diferentes edades, que eso me encanta porque hemos estado con personas jóvenes, adultas, personas que están iniciando, personas que ya están casi que quieren puro jubilar, pero son personas que son valientes y quieren siempre aprender y cambiar. por eso son parte de nuestra cultura y lo que queremos proponer y también de diferentes cargos. Líderes, fundadores, personas que están en terreno, de todos los roles y hacen un aprendizaje genial y para nosotros de mucho, mucho crecimiento. Así que ya estoy casi terminando para no aburrirlo y dejarlos tranquilos en la tarde que se viene, pero quiero hacer un ejercicio que hago con algunos de nuestros clientes que les preguntamos, como imagínense un diario, un diario que sale así como una portada y les quiero preguntar, que ustedes se pregunten a sí mismos, ¿qué quiero que diga ese titular personal en cinco años más? ¿Qué quiero que diga de mí ese diario? ¿Cómo me gustaría ahí que estuviera escrito mi nombre? Cualquier cosa, así como puede ser incluso reconocido por ser el mejor meme de Chile, funciona. Quiero que imaginen eso, como cómo se ven dentro de cinco años y empiecen a decretar, a hablar y a luchar porque ese titular que escribieron en algún momento hoy día o tal vez durante lo que se queda de año se cumpla en un futuro, porque les aseguro que si lo escriben, trabajan por eso, probablemente los resultados van a llegar antes de lo que esperan. Y quiero dejarles esta frase, quiero pedir a Lorna, que Lorna me la puedes leer, por favor. Obvio, Vale. Estamos aquí para dejar una huella en el universo. Steve Jobs. Exacto. Aquí con tilde, pero sí, estamos aquí para dejar una huella en el universo. Me encanta. Es una frase que yo estoy convencida que sí. Creo que cada uno de nosotros es una persona distinta con talentos diferentes y que son necesarios para dejar su huella. El universo lo necesita, no solamente el planeta, me encanta Marvel, entonces yo creo como que hay universo, ahí me fui a la profunda, pero quienes me conocen saben que yo me encanta conectar con el universo y que somos capaces de lograr todo. Da lo mismo de dónde naciste, qué hiciste, con quién te relacionaste, lo importante es que ustedes son capaces de dejar esta huella y depende de nadie más de ustedes. No de tu familia, no de tu entorno, depende de ti. Así que eso es como algo que les quiero dejar hoy día y que a mí me encanta porque moviliza mucho esta frase. Y además que me gusta mucho Steve Jobs que a veces confunden, dicen Brave Jobs, pero no, no es por Steve Jobs, solamente a mí me gusta mucho. Y también, bueno, algunos libros que me encantan, que también son muy buenos, ahí también de nuevo Brave, pero de otra persona, que es Brave New Work, que es un libro genial, Veo sus charlas, es un visionario que habla de cómo se ha transformado el mundo del trabajo, Los Copper Rebels también, Make Time y Not Hard Feelings que habla de cómo puedes sortear este mundo laboral de manera más efectiva, así que les dejo como una invitación si quieren leer algún libro y después comentarlo conmigo que me encanta, feliz de hacerlo. Ahí me pueden invitar a un café o, bueno, yo los invito a otra cosa y conversamos en una charla de estos temas tan entretenidos que a mí me gusta mucho. Vamos a dejar tus recomendaciones también en el Instagram de Pro Talks. Para que queden ahí, para que queden a la izquierda. Me encanta, me encanta. Bueno, obviamente los quiero invitar a que sigamos conectados, pero no a modo de publicidad porque no me gusta, sino que en verdad sigamos conectados. Sigamos conectados con que si se atreven a cambiar el mundo con nosotras, de la lucha que quieran, estamos súper dispuestas a ayudarnos en esto del emprendimiento. Siendo joven, les digo que es un camino difícil, pero no imposible. Así que si quieren entrar en esto, dale una vuelta, da lo mismo tu carrera a quien está acá presente. Sé que hay muchos psicólogos, así que quiero que me hablen psicólogos porque me encantaría mostrarles que es posible emprender y generar una empresa. me pueden hablar sin problema, ahí está el código QR, así que si quieren nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y nada, estoy muy contenta por haberles entregado algo, un poquito de lo que hacemos. Así que les quiero pedir si en el chat me pueden enviar una frase o palabra que te llevan de esta charla. Así que los quiero dejar ahí unos segunditos, ojalá sean cosas buenas. Y comerciales también, ¿eh? Ricardo dice, yo soy comercial, así que sí. Ah, ya, pero sí, sí, no sé, varios comerciales también. No he visto nada, yo no he molestado. Atreverse, desde el soñar se puede crear, atrévete, te, te, o no, no más, pasión por lo que hago, inspiración, valentía y apertura, enamórate del proceso, moverse, busca tu lucha, ay, qué importante eso, busca tu lucha. Genial. Bueno, hay varias palabritas ahí. Motivación de nuevo, crear objetivos o sueños y seguirlos. Pasión, pensar fuera de la caja y darlo todo. Nunca es tarde, soñar no tiene edad. Gracias Henry. Exacto. Buenísimo. También hablamos, si es que tienen, si es que tienen preguntas para la Vale, algo que quieran saber respecto a su proceso, a lo que, a lo que ella ha hecho, que creo que tiene hartas, hartas cosas aquí para enseñarnos la Vale. Ay, gracias. Estamos partiendo, así que, algunas cositas pequeñas hemos aprendido en este camino. Bueno, y también quiero agradecer a la Lorna porque siempre está impulsando nuevos temas, agradecida de formar parte de esta escuela de psicología, creo que es una escuela innovadora, que ha hecho grandes cosas para las organizaciones, sé que todos los MBOs son súper solicitados en el mercado, porque también somos un poco cuestionadores y nos gusta como dar la vuelta a las cosas. Así que, nada, feliz de estar aquí. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, si no, feliz también de que después conversemos posteriormente. Ahí llegó una pregunta de Alejandra, que dice, ¿cómo hiciste para bajar tu idea a lo tangible? ¿Cómo te organizaste? Uy. Uy, eso da para otra chala, no. Bueno, ¿cómo bajar la idea como algo concreto? Creo que es muy importante el tema de visualizar. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Como empezar a poner en palabras lo que quieres hacer. Y no compartirlo contigo solamente o que quede en tu mente, sino que empezar a hablar con las personas que te conocen, con gente que quizás comparte ciertas cosas similares y ponerlo ya en un plan. O sea, no digo como una carta grande cómo lo voy a hacer, pero sí partir por algo pequeño. Como saber que esto no va a ser lo mejor que voy a lograr, pero sí partir por algo chiquitito. En mi caso particular fue construir una consultoría, porque en realidad es consultoría, a mí no me gusta decir consultoría, pero una consultoría no tradicional. Una forma de acercar, la forma de acompañar a las empresas, pero de una manera más amigable. Entonces ahí empecé a pensar cómo transmitir este mensaje para que las personas empatizaran con esta idea rara que teníamos y nos buscaran por eso. Entonces yo lo que les recomendaría en el fondo es plantearse metas súper pequeñitas, como muy en corto plazo, como cómo quiero que esto se vea de aquí a un mes más y así partir paso a paso. Bueno, ahí la Dani es la organizada del equipo, así que en verdad ella es mucho más clara que yo de cómo se hace, pero en mi caso fue como lanzar las ideas y empezar a llevarles algo concreto. Sé que hay algunas manitos levantadas. Tenemos a Diego con la mano levantada y después la Jesús. Hola Diego, qué bueno verte. Hola, hola. Hola Lorna. Bueno, primero felicitarte Vale, creo súper potente todo el discurso, el speech que armaste, también súper bueno. Te quería preguntar qué herramientas concretas también usaste tú no solo como para iniciar este proceso, sino ya cuando un poquito más avanzado cuando empezaste a relacionar con clientes, reconocer sus necesidades, etcétera. como por ejemplo, no sé, mapas de empatía, se alinean mucho a la agilidad. Sí. Así que, y yo estoy muy metido en eso también aquí dentro de mi empresa. Hay que hablar entonces, Diego. Bueno, yo aprendí, bueno, como dije, soy muy curiosa, entonces, entre estudiar y salir, empecé a especializarme en diferentes marcos de trabajo, como agilidad, management, sociocracia, organizaciones exponenciales, y me ayudaron mucho estas palabras raras que ustedes están escuchando para poder, como tú bien dijiste, Diego, como utilizar tableros que me permitieran organizarme. Por ejemplo, un Kanban de por hacer haciendo hecho fue fundamental para en el fondo organizar la lógica de cómo íbamos a ir trabajando. Ahora con la Dani somos amantes de las aplicaciones para poder como estar alineadas porque trabajamos con personas que están en otros países, entonces, por lo tanto, por ejemplo, utilizar Calendar es súper bacal, nosotros usamos Notion, también usamos Mural como aplicaciones más bien para hacer ciertas visualizaciones virtuales, pero, si tú me preguntas, creo que es importante usar herramientas que a ti te hagan sentido. Muchas veces pensamos como, oye, voy a copiar este método porque yo sé que a Google le funcionó, entonces voy a tomarlo y aplicarlo yo. No, yo creo que es mejor como ver qué a ustedes, si tú trabajas con un equipo, como ver qué al equipo les funciona, si les funciona Canva, bueno, vayan por eso, pero si les funciona tal vez utilizar algo más distinto, como una simple conversación y definir un plan de acción, también puede ser posible. No sé si ahí, Diego, intenta responder tu pregunta. ¿Sí? Bien, genial. Gracias. María Gésimo. Sí, hola. Primero que todo, felicitarse, porque me acuerdo perfectamente que cuando yo escogí el Magister, tú estabas dentro de las personas que nos dio la charla y en ese momento estabas trabajando en un banco, entonces como, qué lindo ver todo lo que pudiste desarrollarte, bacán por ese lado. y mi pregunta va más como al tema de considerando estos marcos teóricos y qué es un emprendimiento, me llama la atención el tipo de plataformas que quizás utilizaron para poder organizarse, como qué es lo que les ha servido, qué es como una buena plataforma para iniciar. Sí, bueno, Dani me quería ayudar con esta pregunta, porque en verdad la Dani es la que hace eso, yo soy la desordenada del grupo y también está la Bari por ahí. Ahí estoy. Sí, bueno, partimos utilizando Bariar, somos hartos de probar, equivocarnos en el camino y botar la herramienta que nos sirve. Me acuerdo, partimos mucho con Trello y nos dimos cuenta de que quedaba un poco botado Trello en nuestro equipo. Nos funcionó muy bien, entonces lo descartamos y fuimos viendo cuál era nuestra mejor manera de trabajar y ahí agarramos como Notion, por ejemplo, que era más de escribir, más de nota, más que solamente tener como un listado de pendientes, por lo cual pasa a veces que hay aplicaciones que solo te visualizan como las tareas y uno a veces como que no la actualiza o hay demasiadas tareas, entonces quedan ahí. En cambio, en Notion tú puedes como poner notas, escribir sobre, puedes también poner las tareas. Delegar. Delegar, exacto. Entonces, en realidad es eso, vamos como probando mucho. Yo siempre, por ejemplo, estoy atenta, le pregunto a todos los equipos con qué trabajan, y nosotros lo probamos y vemos, si nos gusta, bien, si no, lo dejamos. Y como todo lo que están usando la empresa hoy día es, bueno, Telegram, Slack, bueno, toda la aplicación en el fondo para conectarse, pero sí, creo que son claves que ustedes ya vayan relacionándose con esas herramientas porque probablemente o les van a servir a ustedes dentro de un trabajo o ustedes las pueden aplicar con posibles personas con las cuales tengan alguna relación ya más contractual, como de empresa cliente, por decirlo así. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay preguntas en el chat, así que Henry Antonio dice, sé que han sido muchos los obstáculos que se han puesto en tu camino, pero ¿cuál es ese top 3? ¿Son esos paradigmas a los que te enfrentas tanto propios como en tus clientes y cómo has ido superando? Ya, el primero, miedo al fracaso. Creo que eso ha sido como algo que hemos trabajado muchísimo porque partir como con una consultora que es de personas jóvenes que tienes que mostrar que sabes constantemente porque siempre te cuestionan como, ah, tú eres joven, entonces te empiezan a hacer preguntas y tú tienes que demostrar todo el tiempo que eres muy bueno en lo que haces, creo que eso es como miedo al fracaso, algo que es un paradigma que hemos estado trabajando muchísimo y que sabemos que ya tenemos como un poco matecarrete en eso porque estamos súper focalizadas en lo que queremos lograr, por lo tanto hemos intentado dejarlo atrás. El segundo es equivocarse, miedo al error, también parecer fracasar pero tiene que ver con no atreverse a experimentar. Hoy día nosotras buscamos evitar el castigo, como ese paradigma de, oh, yo no puedo, no soy capaz, me voy a castigar o no quiero atreverme, nosotras en Brave decimos como, ya, mira, si nos equivocamos, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué necesitamos saber nuevo? Eso es como algo muy importante. Y el último, que yo creo que es algo relevante, es el tema de ser joven. A veces, muchas veces cuando uno sale a la universidad tiene mucho miedo a querer soñar en grande. Dice, no, ya, a los 40 voy a partir porque a los 40 voy a tener lista mi carrera, voy a haber pasado por tales empresas, ya, voy a tener, no. Eso es algo que nosotras ya estamos como ya intentando superarlo, ahora nos reímos siempre cuando dicen, oye, ¿tú qué vas a tener? Yo antes intentaba decir un poco más, pero ahora ya, 26, 26, 26, tengo 26, ya. Entonces, como eso, como si son jóvenes o incluso si son personas que tienen mucha edad y dicen como, ya no es mi momento, siempre es el momento. O sea, hoy día es la oportunidad para hacerlo, mañana ya es muy tarde, hoy día partan con algo que quieran lograr. Entonces, esos tres serían como para mí los más importantes, el tema del fracaso, el tema de equivocarse y castigar, y el otro, probablemente esto, personalmente, de como, oye, soy muy joven aún, como que creo que ese es el tercero para mí. Gracias, Vale. Hay otra pregunta de Felipe Troncoso. Le mando saludos a Felipe. En una palabra o frase, ¿qué nos dirías a los que están en el MPO el presente año, muy bien Felipe, y a los que vamos al próximo, desde tu experiencia en Brave, una palabra que debamos llevar con nosotros en el espacio de formación de Quinto y que no debemos olvidar nunca? Oh, tremenda responsabilidad. A ver, una palabra. Curiosidad, curiosidad. Van a haber muchos temas que tal vez ustedes van a sentir que no le hacen, o a mí me pasaba que hoy este tema como que no me gusta tanto, pero curiosidad, porque uno nunca sabe qué temas le van a servir para lo que van a estar haciendo en un futuro. Yo utilizo muchas cosas que aprendí en el MPO y tuve curiosidad para quedarme un ratito después como de la clase y los profes de acá que me conocen saben como preguntaba tonteras, pero estaba interesada en aprender, en curiosear, en dar una vuelta. La curiosidad no desde como el solamente quiero saber más, sino que quiero entender el por qué, o por qué no hemos transformado lo que estamos viendo, o por ser curiosos y perseverar, perseverar. La universidad es como la... Ustedes dicen cómo ya la universidad es difícil. Bueno, no quiero asustarlos, pero el trabajo también tiene muchos desafíos. Entonces, perseverar constantemente e intentar ser mejor, no por competir con el que le va mejor en la nota, de hecho yo probablemente no era la que me iba mejor en la nota, sino que competir con ustedes mismos, creo que eso es lo más importante. Y la otra parte de la pregunta creo que se me fue. ¿Está ahí, Manny? No dice gracias, Vale. Parece que... Ah, de nada, de nada. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero decir, también quiero sumar mi granito de arena, Vale, porque ya le he contado, para los jóvenes es difícil y para los no tan jóvenes también es difícil emprender. Yo creo que muchas veces es como atreverse, independiente de la edad que uno tenga, yo creo que eso no nos puede matar nuestros sueños, nuestra creatividad y nuestras ganas de seguir aportando y sobre todo los que estamos acá seguramente tenemos la misma pasión, que es como volver a las organizaciones lugares más humanos, donde disfrutemos mucho más, donde la salud mental no sea tema como es hoy día. Yo creo que desde el lugar donde estemos cada uno de nosotros hacemos que esto pueda ser una realidad. Entonces, sumado, gotita a gotita de todos los que estamos acá, es invitarlos a que sueñen, sueñen en grande, independiente si son chicos, grandes, no voy a decir viejos, más antiguos. Pero bueno, acá muchos me conocen y independiente de lo que uno sienta y yo por ningún motivo tengo 51 años, a mucha honra, 52 voy a cumplir y me atreví a soñar igual. La Leila también en algún momento se atrevió a soñar independiente. La Belén que también está llena de sueños, Felipe, básicamente todos los que estamos aquí. Así que invitarlos, agradecer, ¿vale? A la Dani y a todos los que participaron porque ¡ah, la Belén qué linda! Me dice que tenga 25 años. Pero agradecerles de todo porque esto es invitarlos a soñar y a soñar en grande porque creo que hoy día el mundo nos necesita más que nunca y si queremos dejar una huella en el universo yo creo que hay que creer que uno sí lo puede hacer. Así que eso, Lonna, dejarlo demasiado agradecida, invitado y no sé, puros corazones, aplausos, todo. Que eres decidísima, Vale, del tiempo, Dani también, del tiempo, la pasión que le ponen a lo que hacen, yo creo que es un ejemplo digno de mostrar. Así que gracias a todos los que se pudieron conectar y los dejamos invitados también. No sé si están viendo ya mi pantalla. Todavía no. Un besito a la Bari que también es parte del squad que está en San Francisco. ¡Ah, va! Un besito para ti. Bueno, y dejarlos invitadísimos para el próximo miércoles, la próxima semana a 18 horas, vamos a hablar con la Vale Segers, también egresada al MPO, quien es directora de Talent Development en Red Bull para Norteamérica y es nuestra egresada. Así que para que nos cuente de su experiencia, ella tiene un match ahí bien profundo con la organización en la que está. Primero partió aquí en Chile, después hizo cargo como de Sudamérica y ahora ya están las grandes, grandísimas ligas a cargo de esto en Norteamérica y va a ser nuestra segunda invitada. Así que agradecida de la Vale de hoy día, mira, puras vales, de la Vale de hoy día, de la Vale que tenemos la próxima semana y síguenos en el Instagram de ProTalks, ahí es donde estamos difundiendo las cosas que vamos haciendo, los links y todo para que se inscriban y agradecidísima a Vale una vez más por el tiempo y la pasión que le pones a lo que haces. Gracias, Llorna, gracias, gracias a todos los que estuvieron presentes y se quedaron hasta el final, bacán, esperamos verlos en otra instancia, felices de seguir conversando. Un abrazo. Súper, un abrazo.